de las personas heridas en el accidente en la vía Buenaventura-Uga el pasado domingo. La mayoría de ellos se recuperan en una clínica de esa ciudad. Trece de los heridos en el accidente ocurrido el pasado domingo en la vía Buenaventura-Uga permanecen en una clínica de la ciudad. El estado de salud de ellos es estable. Dos pacientes fueron remitidos a cálido, un paciente con una fractura de la ciudad.